Ahora que compro un caballito, ahora que compro un caballito Soy una sincha bien piquetera, andaré por todas las tierras para seguir y hacer mi vida En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase mi caballo, tacataca, tacataca Hay un montón de muchachas y todas las que me encuentro me las llevo para mi casa Pero la pinto primero con una serenita, vamos a gozar la vida Porque el tiempo que te damos nunca vuelve y el billeto no lo vimos solamente las mujeres Y por eso la recibo para darle mi cariño y me voy en mi caballo, tacataca, tacataca Cuando tenga diez mujeres ya verán que son conmigo En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor Ahora que compro un caballito, ahora que compro un caballito Y una silla bien piquetera, andaré por todas las tierras para seguir y hacer mi vida En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase mi caballo, tacataca, tacataca Hay un montón de muchachas y todas las que me encuentro me las llevo para mi casa Pero la pinto primero con una serenidad vamos a gozar la vida Porque el tiempo que te damos nunca vuelve y el billeto no lo vimos solamente las mujeres Y por eso la recibo para darle mi cariño y me voy en mi caballo, tacataca, tacataca Cuando tenga diez mujeres ya verán que son conmigo En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón, me voy, me voy buscando amor Y nos vamos para Costa Grande y Costa Chica Allá donde está mi amigo Domingo Valdivia y compañía Y señor Gracias por ver el video